Quiero cantar a la selección Con todo el orgullo de mi corazón Y dejar grabado para siempre así Que ser paraguayo me hace muy feliz Ya palpita de emoción Mi corazón albirrojo Corazón albirrojo Corazón albirrojo Corazón albirrojo Corazón albirrojo Nunca deja de latir Corazón albirrojo Corazón albirrojo Gracias por ver el video. Vamos todos juntos, vamos Paraguay, con esta alguien roja vamos a triunfar. No existe enemigo que pueda parar, esta selección de mi Paraguay ya palpita de emoción, mi corazón a mi rojo. Corazón albirrojo Nunca dejaré latir, mi corazón a mi rojo, a mi rojo.